Bueno, ya tenemos la noticia de la siguiente mini caja y también ya sabemos cuál va a ser la carta del nuevo bundle, la carta limitada a 1 Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada, como dijimos, la carta limitada a 1, la carta de bundle, 1x1 Que va a salir el mismo día que la caja, el día 31 de marzo Y sí, efectivamente aquí dice que va a estar limitado a 1 Y bueno, ¿qué es lo que hace esta carta que sea tan especial? Pues es un simple buscador, descartas cualquier carta de tu mano y luego sacas desde el deck o cementerio creo que es Pero casi siempre va a ser desde el deck, por supuesto Cualquier monstruo de nivel 1 te convoca de modo especial Y bueno, no se niegan sus efectos, entonces puedes sacar el efecto del monstruo nivel 1 todavía Así que es una carta muy buena para cualquier deck que tenga monstruos decentes nivel 1 O que quieran hacer jugadas con los niveles 1, como por ejemplo los synchros Y eso es precisamente lo que viene en la siguiente mini caja Varios synchros Caja número 45, Pulse of the Quasars Igual 31 de marzo, sale por la mañana como ya habíamos dicho Y nos incluyen las cartas que ya habíamos predicho Varias de las cartas que habíamos predicho Que son tanto los Zolfacordes como el soporte para Red Demon Dragon Todos los demás ya estábamos seguros debido a filtraciones Vale, entonces vamos a ver las cartas rápidamente Cartas que se lanzarán Las 3 URs Cephalon, ya sabemos que es el wey de 4000 Que necesitas 10 monstruos en el cementerio para poderle invocar Pero yo creo que este se va a invocar más bien Ya sea con la habilidad que te tira 10 monstruos de jalón O con la carta de trampa que vienen más abajo Que son NCRs Vale, Quasar es un ovni negador Lo malo es que no es tan sencillo de invocar Ya que necesitas por lo menos 3 monstruos de sincronía Y que uno sea cantante Así que ligeramente difícil Pero ya tenemos una carta que podría ayudar Luego también tenemos el Cicalus Dragón Rojo Archidemonio El Scarlight Este es muy parecido al Archidemonio Bueno, el del manga Nivel 8 Necesitas un cantante más un monstruo que no sea cantante Y el nombre de esta carta se convierte en Drangón Rojo Archidemonio Como si fuera el normal Mientras está en el campo o cementerio Una vez por turno puedes destruir tantos monstruos de efecto en el campo Como sea posible que hayan sido invocados de modo especial Y que tengan ataque igual o menor al de esta carta Y que no sean esta carta Y después infligir 250 puntos de daño a tu adversario Por cada monstruo destruido Uff Esto es muy bueno Yo creo que muchos van a querer ir por una copia de esta cosa Y ahora si empezamos con las SRs Ojos indecisos Carta de juego rápido que también ya habíamos visto antes en filtraciones Básicamente es para decks péndulos Y ya sabemos que aquí vienen cartas péndulos Destruye todas las escalas Y dependiendo de cuantas se destruyan Se aplican los siguientes efectos Una, 250 daña a tu adversario Dos, puedes añadir a tu mano un monstruo péndulo en tu extra deck Tres, puedes cerrar una carta en el campo Y cuatro, añadir a tu mano un Ojos indecisos en tu deck O sea, otra copia de estas Nos pasamos entonces al Tirano de Aragón Rojo Archidemonio Sincro 10 El cual necesitas dos cantantes Más un monstruo Uno más monstruos que no sean cantantes Muy parecido al Nova Nada más que más pequeño Y dice Debe ser invocada por sincronía Y no puede ser invocada en un modo especial de otra forma Solo puede usar cada uno de los siguientes efectos Una vez por turno Durante la Main Phase 1 Que deberían de haberle quitado eso de M1 Porque nada más tenemos una Puedes destruir todas las demás cartas en el campo Y además por el resto de turno Los otros monstruos y controles no pueden atacar Pero este guay sí, tiene 3500 Así que puedes hacer un muy buen daño Y como limpiaste todo el campo Uff, papu Otro muy buen sincronía nada más con este efecto Pero aparte Durante la Battle Phase de cualquier jugador Cuando has activado una carta mágica de trampa Puedes negar la activación Y si lo haces Destruye esa carta Y si haces eso Esta carta gana 500 ataques Esto nos podría dar jugabilidad Por ejemplo Tú tienes una carta de juego rápido Primero destruyes todo, obviamente Te aseguras que vayas a poder atacar Atacas Ves que no haya Kuribo Ves que no haya... Bueno Cairo ya está en la damage desgraciadamente Pero sí Luego activas una carta de magia Una carta de juego rápido Y la puedes negar tú mismo Para que este güey gane 500 Y ahora sí Pueda hacer los 4000 de daño Niegas tu propia carta, básicamente Entonces si hay posibilidad de hacer Otcas con esta cosa Igual me imagino que muchos van a querer ir por una copia de él Vale, luego tenemos la doncella del tiempo El cual es el buscador de los señores del tiempo Igual que los demás Si no hay monstruos en campo Lo puede invocar de manera especial Y luego se puede sacrificar a sí misma Para buscar cualquier señor del tiempo Y los señores del tiempo Se pueden invocar de manera normal Sin sacrificar Si no hay monstruos Entonces sí Esto va a ser muy importante Para todos los que quieran hacer señores del tiempo Tienen que ir por tres copias de ella Vale, luego tenemos el dragón del lavador fugaz Sincro de nivel 7 El cual es cantante también Y necesitas un cantante Más uno o más monstruos Que no sean cantantes Si esta carta es invocada por sincronía Puedes mandar al cementerio Un monstruo en tu deck Cuyo nivel sea menor que el de esta carta Y si lo haces Reduce el nivel de esta carta Tanto como el nivel de ese monstruo Entonces como es nivel 7 Si tiras un nivel 3 Se reduce a nivel 4 Ya este nos puede dar la jugabilidad Para poder sacar más fácilmente al Quasar Ya que ya podemos jugar con esos niveles Pero bueno El monstruo al que envías Ningún otro monstruo con el mismo nombre Puede activar su efecto Solo puedes usar este efecto Una vez por turno Y una vez por cadena Durante la main phase de tu adversario Puedes Efecto rápido Inmediatamente después de que esta carta se resuelva Este efecto se resuelva Invocar por sincronía Usando esta carta que controlas Entonces Básicamente es como un fórmula sincron Que puedes hacer sincrono en el turno oponente Pero únicamente durante la main phase Y únicamente si hace jugada Únicamente en cadenas Pero bueno Está bien Lo puedes dejar en el turno oponente Ya lo va a hacer tu sincro Cuando tú desees Vale Sigamos con las SRs Luego Otra carta que predijimos que iba a salir Reinado rojo Si controlamos Un monstruo de sincronía De nivel 8 o mayor Ojo no dice necesariamente El Red Demon Dragon Puede ser cualquier monstruo de sincronía Destierra Todos los monstruos En el campo Excepto Él o los monstruos Con el nivel Más alto Y además Los monstruos Que queden boca arriba En el campo No son afectados Por otros efectos De cartas Excepto los suyos propios Hasta el final De este turno Entonces aparte protege Porque de todas maneras Van a quedar las cartas De magia y trampa Así que Pues si Te podrán activar Alguna carta de magia y trampa Y ya vas a estar protegido De ellas Y bueno Si un monstruo de sincronía Dragón de oscuridad Es invocado por sincronía A tu campo Mientras esta carta Estén en el cementerio Puedes añadirla a tu mano Entonces si haces tu sincron En tu turno Se añade esta La vuelves a colocar Y listo Y ahí siempre esta La vas a usar en el turno oponente Digo es trampa La vas a usar en el turno oponente Mientras se esté empezando A hacer jugada tu oponente Activas esto Le destierras sus monstruos Ya no puede hacer jugada Ya hizo su invocación Y pues ya nada más depende De las cartas de magia y trampa Pero en ese momento Ya no te va a poder hacer un Por ejemplo Darkhold Ya no lo va a poder hacer Vale Luego tenemos Las solfachordes Las solfacordes Tres monstruos solfacordes SRs Si no me recuerdo Las de nivel bajo Tienen el mismo efecto Péndulo Si Las invocaciones por péndulo De monstruos solfacorde No pueden ser negados Y las de nivel alto Nivel 5 para arriba Tu adversario no puede activar Una carta mágica De trampa O efecto de monstruo Cuando uno o más De tus monstruos Péndulo solfacorde Son invocados Por péndulo Entonces no pueden invocar No pueden ser negados Perdón Y tampoco pueden activar Cartas de magia y trampa Básicamente Porque también Estos de nivel Bajo Tienen escalas Altas Y estas de escalas Bajas Tienen nivel alto De hecho Se relacionan entre ellas Este es nivel 8 Escala 1 Y este es nivel 1 Escala 8 Y así sucesivamente van Y recuerden también Aún nos falta El link UR de ellas Que me imagino Que va a ser Del cambio cartas Y bueno ¿Qué es lo que hace? Efecto de cada una Ya leímos el péndulo Esta Mientras tengamos Una escala de péndulo Par En tu zona péndulo Los monstruos de péndulo Solfacorde Controles Gana ataque Igual A 100 Por su propia Escala de péndulo Ojo Entonces si es esta Por ejemplo Ganaría 800 Ataque extra Si esa carta es invocada Modo normal o especial Puedes añadir a tu mano Un monstruo de péndulo Solfacorde En tu deck Excepto esta misma Solo puedo usar cada efecto Una vez por turno Entonces es el buscador Si Esta si se entiende Que sea SR Vamos a ver las demás Mientras tengas una escala Impar En tu zona péndulo Si tu monstruo de péndulo Solfacorde Fuera a ser destruido En batalla Puedes destruir Esta carta En su lugar Durante tu main phase Puedes añadir A tu extra deck Boca arriba Un monstruo de péndulo Solfacorde En tu deck Excepto Esta misma Y solo puedes usar Cada uno de los efectos Una vez por turno Entonces es otro Semi buscador Porque lo pones En el extra deck Boca arriba Y ya lo puedes invocar Por péndulo Así que Está muy bien Y luego también tenemos La de nivel 8 Puedes invocar esta carta De modo especial Desde tu mano Sacrificando Dos monstruos De péndulo Solo puedes usar Cada uno de los efectos Una vez por turno Puedes seleccionar Una carta Boca arriba Que encontró Tu adversario O hasta dos cartas Si tienes Si tienes una escala Péndulo Impar En tu zona De péndulo Hasta el final Del turno De tu adversario Niega sus efectos Ok Puedes negar efectos De dos cartitas Cuando es activada Un efecto De un monstruo En el campo Con ataque Igual o menor Que la escala De péndulo Más alta En tu zona De péndulo Por 300 Puedes destruir Ese monstruo Ok No nega La activación O sea El monstruo Si va a activar Su efecto Pero se va a destruir Vale No está mal Aunque está un poco Rebuscada Y también Recuerden Como las escalas Van de 1 a 8 No se va a poder invocar Esta de nivel 8 Ni tampoco La de nivel 1 Son las únicas dos Que no se van a poder Invocar Por péndulo Entonces Nada más las puede usar Desde la mano Por eso es que Esta se invoca De manera especial Seguimos entonces Con las SRs Adelantamiento De sincronía Una carta muy buena Para los decks De sincronías Muestra Un monstruo De sincronía En tu extra deck Elige uno De los materiales De sincronía Mencionados En él Y añada Tu mano O invoca De modo especial Ese monstruo Desde tu deck O cementerio Y además No puedes invocar Monstruos De modo especial Desde el extra deck En el turno Cuando activas Esta carta Excepto Sincronía Pero puedes activar Una de estas Por turno Entonces si Ya con esto Va a ser más útil Los monstruos Que especifican Monstruos Vale Y luego tenemos El Yatsi El Yangxin Que es reimpresión De Selection Box Por cierto Aquí me acuerdo Que alguien Me mencionó De que Ah ¿Crees que vayan A reimprimir Compulsory En esta minicaja? Pues no Casi nunca Reimprimen Las URs En minicajas Si al caso Alguna SR Entonces si Compulsory Lo esperamos Hasta la siguiente Caja grande Y bueno También podría hacer Que el mismo Konami lo cambie Va Que nos ponga Otra cosa Vale Y ahí están Todas las cartas Ahí pueden ver Ya la noticia Oficial Dentro de su juego Y nada más Quería mencionar Una cartita extra Cartita de Triramides Una carta muy buena Para los Triramides Si una carta mágica De campo Es activada Boca arriba Puedes añadir a tu mano Una carta mágica De trampa Triramides En tu deck Entonces te va a estar Buscando Y además Si uno o más Monstruos rocas Son destruidos En batalla O por efectos de cartas Puedes invocar de modo especial Desde el deck Otro monstruo Triramide Con nombre diferente Ojo No especifica nivel Así que podría sacar Incluso a la esfinge Al monstruo más grande Y pues ya Ya con eso Entonces es una Super carta Es un buscador Y aparte te invoca De manera especial Los que jueguen Triramide Seguramente vendrán Por esta cartita Y listo Es todo lo que quería mencionar También vienen las cartas De infinito Precisamente Para lo que dijimos Los Timelords Pero bueno Ahí ustedes lo pueden checar Y ya luego me dice Dicen que opinan En los comentarios Y si se van a comprar Esta cajita O se van a esperar Para la siguiente Caja grande Recuerden Ya les subí El videito Con las cartas Que prácticamente Van a venir en esa caja Pero que aún no estamos seguros Que otras cartas Nos van a traer Ese video Estará en la descripción Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por haber visto Este videito Recuerden dejar el like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau